Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en American Army Que no, estamos en el Now World Que me he equivocado, déjadme Bueno, pues eso Y... Eh, sí Bueno, que... Vamos para adelante, mandar tropas al frente, ¿vale? No, en serio ¿Es una pareja de internet? Sí ¿Puedo hacer la vida? ¿Internet? A ver, son... Yo no sé qué es ¿Eh? ¿Qué, mañana no puedo, Rodri? ¿Eh? No, mañana no Pero también hay unas que me han recobrado Las cosas, y ya cuando veas El dinero, cuando tú quieres Entra en tibos.es Y ahora lo que en el territorio No sé Porque desde semana a casa Si puedes correr la tienda A tu puerta, el punto de El mundo ha cambiado ¿Qué, equipo de llamar a mucha strafe? Sigue ¿Qué, equipo de llamar a mucha strafe? ¿Sigue? ¿Bien? ¿Puedo hacer la política? ¿Y a decir, colectivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el mundo de la Hierro ¿Es el mundo? ¿Esto es el mundo? ¿Es el mundo? ¿Es el mundo? ¿Ceo? ¿Es el mundo? ¿Quién? ¿Con qué? Yo no tengo más tropas aquí ... ... ... ¿Veis? Envíalas para conquistar Ah, pero mandalas la bandera Que ya te cubro yo, rápido Antes de que vengan tanques tochos Y me lo destruyan Cúbrelas por la zona Manda, manda, manda alguna a esta zona Manda alguna a esta zona Rápido, rápido Que me lo van a petar Ahí, coño Para cubrírmelo No sabes jugar, ya está, me lo van a petar He visto que ha movido las ramas ¡Joder! No sabes jugar, ya está, me lo van a petar ¿Dónde? Vale Este no, este es el bueno ¿Qué es eso? Tanque llano Si no me muere esto Me lo puedo cargar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dé? 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 Poner tropas en esta zona Ahí ha cubierto Sí, sí Ya sacaremos ¡Cojones! ¡Que este es enemigo! ¡Que es enemigo! ¿Por qué le habéis dejado tomar esta zona? Me cago en la puta Yo no puedo tomar eso ¿No tenéis nada para...? ¿No tenéis nada? ¿Para petarlo? Vale Pues entonces no saco yo Es que hay que avisarlo Porque si no sacamos dos ¿Y para qué queremos dos? No Porque podemos sacar mejor Ahorrar para otro tanque mejor No ¿Para qué? Te lo petan con la metralleta Hola, Metrallator Estamos grabando Ah, Metrallator Ah, como siempre No, estamos grabando a Men of War No, estamos grabando a Men of War No tengo tropas Mira, mira ¿Has visto el tanque ese? Adiós ¿Cuánto van ahí? Vale Está protegiendo ¿Por qué? Nada, eso no tiene metralleta Metralleta Lo decía su... El tanque No lo acerques Que eso no tiene metralleta Bueno, esas cosas hay que pensarlas Nada, es que no podemos atacar así No, lo veo ahí Que a ver No hace falta que me regale Si puedo sacarlo Pero no sé yo Mira que hay ahí ¿Eso qué es? ¿Un Jarpanzer? No, es un... Un Headser Nada, no saca ahí nada No, aleja el tanque Vale, ya, tarde Nada, el copo no le va a hacer nada Ya te lo digo yo Bueno, pues... Escuchad ¿Vosotros oís algo de fondo? Tú no saques tanque Otro tanque No hace falta Eh, ¿sabéis dónde está el Jarpanzer? ¿Dónde? A la N Vale No creo que me haga nada Un Jarpanzer A ver A ver A ver A ver Un hijo de puta No, un Jarpanzer no Que se No, ya lo sé No, si ya Lo sé Lo sé Que ya Pero que no puedo Porque Puta mierda Ah, sí Sí tengo alcance Sí tengo alcance Se va a cagar Joder ¿Dónde era la parte débil del...? Ahora sí me lo petas Porque estoy toco ¿Por qué coño se ha girado la torreta? Mira Mira, mira Mira mi KV-1 Mira, mira, mira Ahora Ahora Estaba claro Mato Kalosco ¿Qué no? No No me voy a trasparecir más que yo no ¿Por qué no lo saqué? ¿Por qué no lo saqué? No me voy a ir a la torreta a la torreta a la torreta a la torreta a la torreta? normal, tú que te crees que esto que es vale, ya está no sabes, espérate mira lo que hay aquí peta ahí una granada cualquiera os están atacando por la derecha si es que somos muy malos no sé que no lo acerques más no lo acerques más no lo acerques más no lo acerques más déjalo ahí no, 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 tampoco lo retires déjalo ahí eh, hello next tienen el cowboy 85 ahí dispara aquí dispara aquí con la encendiera ya está, ya está ya está, ya está, jodido quieren enjecer ahora, revéntale, revéntale a tomar por culo escucha no puedo, no puedo tienes que robarla tú dispara aquí dispara aquí voy a hacer una ranita no ves que, no ves la gente pues disparándola y lo aquí os lo han conquistado ¿quién está protegiendo esto? que yo soy un noob que no tengo ni puta idea ni pajolera muchísimo yo no sé por qué estos se dan la vuelta pero bueno mira quién hay por aquí ya está, toma por culo mira qué tienen aquí un stug voy a intentar conquistar el centro, ¿vale? que yo no puedo que tienes que repararlo tú ¿qué hay? el centro y el centro ahora no no ah ¿só? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no hay ninguno. Bien. ¡Hostia, hostia! Humor rojo, humor rojo, humor rojo, humor rojo. Estoy reparando yo. Que no me ataquen estos. Nada lo he visto. Vamos a perder, ¿no? Vamos a hacer gilipollas. Vamos a hacer gilipollas. Katiuszka. Sí. Con Katiuszka toda la vida, coño. Los rusos. ¿Por qué me pasas el de la carga a mí? ¿Por qué me pasas el de la carga a mí? Ya sabes que no hay nadie. Uno ha matado, creo. Bueno, eso ya está. Tomarlo lo vamos a tomar, ¿sabes? Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, esto va a morir. Bueno, ya ha muerto. Hace rato, pero... ¿Lo ves? ¿Cómo la capturamos? ¿Cuál? Espérate. Sí. Dale, listo. Ya está. Bombardeo. Mira lo que viene por ahí. Ni pa' jolera, pero es algo gordo. Y un Su-122, creo que es. Ah, el 80. Mierdas. Ah, bueno, no es gordo. Ah, bueno, no es gordo. Ah, bueno, no es gordo. No, tú, no. No se puede. Que es el mío, coño Es mi sueño personal Joder, a ver Tengo movilidad Ya está, mira he conseguido la victoria, pone victoria Que pone victoria Joder, tío Sí, sí, hombre Bueno, pues hasta la próxima Llevamos la rocha de perder Suelto yo Hasta luego, adiós